El cielo de mi niñez tuvo un aroma de albahaca y pan un sol de candor bajo el sol Mi madre andaba en la luz de una provincia de eternidad y era un regazo el verdor y era verano el color del amor Allá quedó mi madre y la luz pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor Yo sé que debo cruzar lejos del cielo de mi niñez un tiempo de furia y canción Yo tengo que rescatar aquel aroma de albahaca y pan que la ternura me dio como una rama de amor verde y sol Allá quedó mi madre y la luz pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor que crezca la flor que crezca la flor y la luz pero yo tengo que ir alabar y la luz pero yo lo tengo que andar y la luz pero yo tengo que andar